Amigos, con esta rutina pondrán sus brazos, super chuzadisimos amigos, la pueden hacer con un disco, con una pesa, con una piedra, con una pesa rusa o con un ladrillo, con lo que sea. Lo más importante son las ganas de entrenar y a darle con toda. Están listos amigos, vamos. Entonces están listos amigos, empezamos en tan solo 5 segundos y el primer ejercicio amigos, será el biceps curl para calentarnos. Asimismo agarramos nuestra pesa, nuestro disco, nuestro ladrillo o nuestra piedra y levantamos de esta misma manera. En el caso del disco, cuesta un montón por el agarre y también lo mismo pasará con la piedra amigos, realmente es buenísimo entrenar con los objetos que tienen una forma que no es muy cómoda, así también entrenan muchísimo la fuerza de su agarre. Vamos, una repetición más. Perfecto amigos, tenemos el primer ejercicio y puede no parecer mucho, pero apenas estamos calentando y ahora amigos vamos a meter esta intensidad a la rutina. El siguiente ejercicio amigos es de antebrazo, así que pueden agarrar su ladrillo o su piedra con los dedos de esta misma manera, tiene que ser así. Vamos amigos, preparamos, yo voy a agarrar mi disco de esta misma manera y van a ver que este ejercicio es brutalisimo. Vamos, podemos empezar incluso un poco más antes, agarramos y levantamos de esta misma manera. Vamos amigos, juntos. Vamos, ya 45 segundos de descanso, no les va a parecer mucho, porque estos ejercicios ya les van a cansar seguramente. Vamos amigos, metemos el trabajo intenso, así mismo, vamos, 8 segundos más, levantamos solo con nuestros antebrazos. Perfecto, cuidado con los pies amigos, realmente es mejor poner la pesca de costada para que no se les caiga. Y ahora amigos preparamos para el siguiente ejercicio que es para nuestro tríceps. Hoy como les dije vamos a trabajar todo el brazo, para poner los brazos bien chuzados y para el siguiente amigos vamos a hacer el empuje de tríceps, bajar y después el empuje de hombro. Un ejercicio brutal, la fase de transición desde aquí bajando cuesta un montón y de hecho el descanso ya se está venciendo, vamos, de hecho lo agarre mal, es así, así empuje de tríceps, bajamos el empuje de hombro, vamos atrás otra vez, el empuje de tríceps, bajamos el empuje de hombro, vamos amigos, trabajamos el empuje de tríceps, bajamos el empuje de hombro, vamos atrás otra vez, bajamos, bajamos el empuje de tríceps, bajamos el empuje de hombro, trabajamos amigos sin parar, así el empuje de hombro, 45 segundos de trabajo va a costar y tengo que hacer una repetición extra porque empecé tarde, el empuje de hombro. Perfecto, perfecto, ahora sí, a descansar, voy a recostar la pesa, un poco de agua, hace un calor brutal. Amigos, pero con solecito, es muy rico entrenar. Perfecto, ya se está sintiendo en los brazos seguramente. El próximo ejercicio amigos, será para nuestras muñecas, para fortalecer esta parte. Así que amigos, levantamos así mismo, solo con la muñeca. Agarramos la pesa, vamos amigos, así mismo y vamos, trabajamos solo con la muñeca, vamos, así mismo. 45 segundos, si no les da hacerlo por 45 segundos seguido. Ahí amigos, bajan, descansan un poquito y rematan hasta que se acaben 45 segundos. Esto ya está brutal y no solamente en las muñecas, sino en el bíceps también. Perfecto, costó seguramente amigos, muy buen ejercicio que seguro muchos de ustedes no están haciendo todavía. Pero no es tarde para empezar, ya está llegando algo a los brazos seguramente y es solamente una ronda que vamos a hacer para buen trabajo de brazos. Les recomendaría dos ronda enteras, o sea, repetir el video dos veces. Amigos, el siguiente ejercicio es un molino ruso, ya van a ver que les va a costar bastante trabajo los hombros y el brazo de manera increíble amigos. Agarramos la pesa, agarramos la pesa de esta manera y vamos, trabajamos, así mismo hacemos el molino, vamos, se va a acumular una tensión brutalísima. Con la piedra, con la pesa, con la pesa o con lo que sea este ejercicio les va a gustar. Vamos, 10 segundos, un par de reps más. Oh coño, mantener esto por 45 segundos seguramente cuesta y aunque el peso no sea mucho no se trata de tener muchísimo peso amigos, sino la distribución de peso. Y la forma de agarre, así que hasta con poco peso se puede tener un trabajo brutalísimo. También obviamente influye la intensidad y aquí estamos metiendo una buena intensidad porque estamos trabajando por 45 segundos con tan solo 45 segundos de descanso. Así que vamos amigos, bien, un ejercicio estático y agarramos y tenemos que sostener en tres fases. Vamos, así mismo, cada fase, 15 segundos, así mismo apretamos, ahora la fase de 90 grados. Ahora hay que respirar, seguramente, ya está costando un huevo. Y ahora la fase de arriba, el ardor ya está brutal. Vamos amigos, así mismo, 5 segundos. Tratamos de mantener la forma amigos y mantener la tensión en el bíceps, tratamos de no recostarnos. Obviamente, ya hacia el final del set, ahí otros músculos pueden venir a ayudar, pero por más que sea tratamos de pegar el trabajo a nuestro bíceps lo más que se pueda. Bueno amigos, ya seguramente se siente bastante y ahora vamos a hacer el molino otra vez, pero de otra forma, un poco de agua que ya en unos minutos está ardiendo aquí. Vamos, así mismo, vamos, así mismo, estiramos un poco los brazos del cuerpo, un ejercicio que trabaja todo el cuerpo superior. Vamos, pero también amigos, en los brazos, la tensión será brutalísima. Vamos, 4, una más, 5, y a la izquierda. Ahí está, amigos, hacer solo un ejercicio puede parecer no mucho, especialmente que no hay mucho peso, pero aquí la cosa es mantener la intensidad, mantener esa tensión. Y ya en la mitad de la primera ronda empezarán a sentir, al acabar una ronda ya su brazaco se pondrá estalladísimo, imagínense lo que pasará al hacer dos rondas. Y también amigos, lo importante es la calidad, aquí no es solamente al cumplir el tiempo y ya, sino la calidad de ejecución. Volvamos amigos a nuestro ejercicio de antebrazo y seguimos trabajando de esta misma manera. Vamos, antebrazo, vamos, así mismo amigos, trabajamos, no paramos, se siente brutal, el brazo va a explotar. 10 segundos, no rendimos amigos, vamos, un par de reps más, una rep más. Ahí tenemos, amigos, faltan tan solo dos ejercicios para esta ronda, ya está costando bastante, donde como les dije amigos, pueden usar otra especie de equipo, pero aquí encontré un disco en la terraza y pues lo estoy haciendo con el disco. Y amigos, muchísimas de estas rutinas pueden encontrar en la aplicación de Buff Academy, donde hay cinco programas diferentes que se incluyen en la suscripción y que pueden usar para ganar músculo, bajar de peso, pues todo lo que quieran lograr según su objetivo. Y ahora amigos, vamos, penúltimo ejercicio, así mismo, vamos, levantamos a 90 con una pequeña pausa, vamos, levantamos a 90 con una pequeña pausa, vamos, de una manera controlada. levantamos a 90 con una pequeña pausa, trabajamos a 90 con una pequeña pausa, trabajamos a 90 con una pequeña pausa, trabajamos nuestros hombros, vamos brutalisimo. Asimismo, vamos, vamos amigos, y una repetición más ahora, vamos, brutal, está costando un montón, amigos, viene el último ejercicio. El trabajo está bastante brutal, la versión más complicada de esta rutina sería después de cada ejercicio con el peso, hacer 10 flexiones normales o diamante y ahí sus brazos estarán explotando literalmente. Pero ahí les sugeriría aumentar el descanso de 45 segundos a un minuto y el tiempo de trabajo obviamente también tendría que hacer un minuto para que quepan estas repeticiones de flexiones. Ahora rematamos el último ejercicio, vamos, 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 Tríceps, jalo, tríceps, jalo, tríceps, jalo, tríceps, jalo, tríceps, jalo. Perfecto, así tenemos amigos la primera ronda de nuestra rutina. Esto se sentirá super brutal, yo les prometo amigos a entrenar, a poner los brazos super chuzadisimos y no olviden amigos que el mejor guerrero es el guerrero educado y suscrito a nuestro canal. Nos vemos.